Aunque los casi 9.000 hinchas que llegaron al tierra de campeones esperaban que Deportes Iquique lograra un triunfo de Antunión Lacalera para afianzarse en la tabla, al final debieron conformarse con un empate el que dejó un sabor amargo entre los fanáticos Se dejó pasar una oportunidad, quizás se miró en menos el otro equipo por ser colista pero le hizo mal un poco, o sea en realidad el equipo jugó mal el equipo jugó mal, no dieron pie con bola, como se podría decir y ahora hay que ir a Coquimbo a ganar los puntos o sea a jugar ya todos estos partidos independientes que se juegan de local o de visita hay que ir a ganarlos Partido trabado, sabíamos el rival que teníamos, era el colista vino a hacer su negocio, se metió atrás, hizo el gol en un momento salió a buscar el partido, creo que Iquique usó toda la arma metió al delantero, hizo los cambios necesarios siempre se buscó por la orilla, centro, todo pero no se pudo, sabíamos que el rival igual se dedicó a hacer tiempo bueno y lo importante es que no se perdió, también se rescató un punto de local siempre hay que ganar, pero es un punto que se suma y hay que seguir Algunos hinchas también argumentaron otras debilidades que tiene el equipo Iquiqueño y que le impidieron el triunfo Un partido difícil, pienso que el otro equipo era mucho más joven, la defensa nuestra ya está como, tiene sus años y se notó en el campo de juego Muy difícil, los jugadores de la Galera, un poco muy buenos, Iquique hizo lo que pudo nomás y es lo único que puedo hacer, empate nomás, hubiera ganado Iquique, no hubiera cobrado 6 Todo mal, y el arbitraje es súper penca Estamos acostumbrando a que los equipos que vienen acá, hacen tiempo todo el partido Por escalera, tenía que rescatar puntos, está abajo en la tabla y no sé qué onda, por qué hace tanto tiempo Así que no sabría decirte, pero acostumbran acá, se sienten Quizás la presión, la gente, mucha gente en el estadio deben sentirse complicados y lo que usan, el recurso que usan es hacer tiempo El equipo local abrió la cuenta por intermedio de Edson Puch en lanzamiento penal y el empate de Calera lo hizo Cavalieri con golpe de cabeza Para el director técnico de Iquique, el partido le dejó un gusto a poco Un empate con gusto a poco Enfrentamos a un rival complicado en el funcionamiento Difícil en el poder ingresar Un equipo que principalmente en su orden y el trabajo físico que tuvieron para cortarnos la línea de pase y achicar los espacios A nosotros nos hizo mal Miguel Ramírez también señaló que equivocaron la estrategia al jugar demasiados balones largos Enviamos demasiados pelotazos largos Al enviar demasiados pelotazos largos, nuestro equipo se separaba Al estar muy separados, los espacios que dejábamos nosotros, los utilizaban ellos Entonces tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, pocas chances de elaborar, de jugar Para el técnico de la Calera, Walter Lema, el trabajo realizado tenía un solo objetivo Llevarse algo de Iquique Sabíamos que acá nos teníamos que llevar algo O podíamos haber ganado No lo ganamos porque no fuimos efectivos No tomamos ahí la decisión justa Como para definirlo Pero esto es parte del trabajo Es parte de las situaciones que se van generando Que eso ya es bueno Generar situaciones que Al principio eran más difíciles Hablo de mi proceso Y después, bueno Viene lo otro, lo más fino Que es la efectividad A pesar del empate Deportes Iquique se mantiene en el quinto lugar de la tabla Con 29 puntos A 7 del líder Universidad de Chile Que tiene 36 unidades El próximo desafío para los Dragones Celestes Será en Coquimbo Ante el equipo local ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!